Música De donde soy, de donde vengo, cargan los sueños que llevo dentro, los que me gustan, a seguir entero, los que me llevan, como los vientos, vuelto a la senda, junto con ellos. Música Por eso compartir, uno siempre se está lejos, sin saber bien dónde ir, pero sí dónde está oler. Una tierra que nos duele, parte todos nuestros días, y la vida se nos muere, sin la luz de la utopía, sin la luz de la utopía. Música 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 Música